¿Qué es la cazuela? Bueno, buenos días. Voy a comenzar a hacer la cazuela. Comienzo con los calamales, el pulpo, la concha, el pescado, la langosta y el camarón. Siguiente, los aliños que voy a necesitar, la sal, mostaza, aliño, comino y pimienta, achote. Yo voy a aliñar los camarones. Media cucharadita de esto, vamos a poner media cucharadita de esto, medio de comino, un poquito de pimienta y un poquito de sal. Luego lo revolvemos y lo dejamos listo para tirarlo a la cazuela. Con los calamales hacemos lo mismo. Luego el pescado. Hacemos tirita porque en tirita se encuentra mejor el pescado en la cazuela. Por todos los lados que usted corta encuentra la tira de pescado. Yo voy a llevar unas gotitas de limón porque el pescado necesita unas gotitas de limón. Entonces hacemos lo mismo. Cominito, aliño, mostaza, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Dejamos esto listo. Luego comenzamos con la concha. La vamos a abrir y la vamos a sacar para hacer la misma mezcla. La concha es un producto salado de por sí misma. Ella es salada. A ella no le vamos a poner. El pulpo, antes de hacerlo, hay que echarle agua caliente y comenzar a pelar. Una vez que usted lo compra, lo trae, lo enjuaga y lo mete a un agua caliente. Y luego progresamos pelando el pulpo. Esto tiene que quedar un poquito limpio, rosadito, sacándole todo a estas costritas. Luego lo llevamos a lavar. Está limpiecito. A picarlo finamente, no tan grueso. Aquí le abrimos para ver si nos le ha quedado un poquito de sus tripas. Esta es una cazuela marinera. Va llevando seis productos del mar. Esta la picamos. Y luego la ponemos aquí, al lado del camarón. Comenzamos a picar la cebolla. Que es la cebolla blanca y le vamos a hacer unos crucecitos para que nos salga finita la cebolla. Luego progresamos cortando la cebolla. Comenzamos con el ajo machucar. Luego comenzamos con la cebolla paitaña. Luego seguimos con la cebolla perla. Comenzamos con el cilantro. Vamos a ponerle aquí a este refrito una cucharadita de aliño, una de mostaza, una de comino y media de pimientita. Luego vamos a echarle una cucharada de sal. Y luego vamos a echarle el achote. Para llevar al fuego. Para hacer la cebolla se necesita partir un limón, lavar el verde con limón, antes de rallar. Lavamos el verde con un limoncito y comenzamos a rallar. Una vez que el verde está rallado, comenzamos a hacer la masa. Comienzo yo a amasar la masa hasta que esté suave. Con un poquito de manteca de achiote. Luego comienzo con el maníz. Tenemos que terminar todo el maníz porque es una cazuela de dos libres de maníz. Hecho con toda la cebolla. Echamos la masa al agua caliente y comenzamos a dar vueltas. Para hacer una masa muy suave. Luego movemos, movemos. Un cuarto de hora se lleva el cocido. Y vamos a poner el calamar. Porque estas son cosas duras. Y la langosta. Donde es el pescado, la concha, el camarón es cosa suave. Eso es a lo último. Aquí continuamos con la concha. Y ahora sí, vamos a apagar. Aquí yo voy a vaciar la cazuela. Vamos a comenzar a adornar la cazuela. Para saber de qué mariscos estamos usando. Voy a poner una langosta. Donde voy a poner otra langosta. Voy a ponerle unas bolitas de maníz para que la gente que viene de otros países sepan de qué se están sirviendo. Vamos a poner unas conchitas para que la gente sepa que es una cazuela de todos los mariscos. Vamos a ponerle unas conchitas de adorno. Luego vamos a poner unos camarones para saber de todo lo que va a llevar la cazuela. Esta es una cazuela que se llama mista porque lleva de todos los mariscos. Entonces estamos poniendo, para el que se la va a servir, se la sirva con gusto. Y vea lo que se está sirviendo. Le vamos a poner unas hierbitas para que ella se vea más elegante. Recortamos los filitos que nos han sobrado con el peso de la cazuela. Luego la vamos a llevar al horno por un cuarto de hora. Entonces yo le voy a poner una hojita verde para que ella no pierda y no se chamujen las cosas. Esto ya es el final de la cazuela. Soy Dolores Elena Muñoz. Tengo 71 años, voy para 72. Soy de Bahía de Caraque y le presento mi cazuela marinera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.